El gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, aseguró que no se someterá ante la Asamblea Nacional Constituyente, ya que a su juicio esta instancia no representa al pueblo de Venezuela. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Palacio Federal Legislativo y nos tiene el informe. Guanipa le exigió al Consejo Legislativo de esa entidad que proceda a juramentar al gobernador que eligió el pueblo zuliano. Por dignidad, por amor al Zulia, por amor a Venezuela, porque estamos en una búsqueda, en una lucha para conseguir la democracia y para conseguir la libertad. Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, no se somete a la juramentación a la que nos quieren obligar vía chantaje ante la Asamblea Nacional Constituyente ni ante su directiva. El mandatario electo reiteró que compitió en la carrera electoral por la primera magistratura regional a su juicio para defender la descentralización consagrada en la Constitución de la República. Yo les dije, voy a la gobernación del estado Zulia para defender al estado Zulia, para defender la regionalización, para defender la descentralización, para defender la transferencia de competencias hacia estados y municipios. Aseguró el mandatario electo del estado Zulia que lamenta la decisión de los otros cuatro gobernadores de oposición electos en sus regiones.